¡Suscríbete! Acero verde Un 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 Taika liso Súper ultra suculento Pero bueno Vamos a tratar de De darle aquí Ah ¿Dónde? ¿Dónde? Entienda Entienda Este Los nuevos personajes Son este Teron sin casco El Teron A ver acá están Teron sin casco Teron salvaje Y guardia Teron Como ven Ya están las armas Teron salvajes Que son los skins Que trae Son 14 Y pues como ven Este vale 71 El Teron sin casco Vale 141 Y el Teron salvaje 177 Y el guardia Teron 177 Los dos son legendarios Y el único épico Es este Que es el Teron sin casco Que se parece a Ram O se parece a los Es el despreciado Del Gears De todos los locos Pero como bueno Les quería mencionar Que este Teron Se parece mucho Al que salió en el cómic Que alguna vez narré En el que le decía yo Que había un nuevo líder Locus Porque tenía la misma armadura Que el Que tenía una armadura Parecida Es muy parecido a este Pero tal vez no sea el mismo Tal vez lo estén viendo En su pantalla Tal vez no O tal vez sí O tal vez estén viendo Una foto de Aña Desnuda Y que me censuren el video A la mierda Las políticas de YouTube Bueno Pero bueno Pero bueno Pero vamos a darle Al abrir los packs Este es de 400 Y este es de 2000 Vamos a comprar de 2000 Porque como ven Me sobran los créditos Bueno no mucho Pero sí Así que vamos a darle Aquí a este Vamos a comprar El pack único Vamos a comprar Unos 5 Al principio Bueno en uno No sé Vamos a ver Vamos a abrirlos Y a ver que tal Nos va en este Abriendo packs Porque se me acabaron Las ideas Como muchos de ustedes Sabrán Este Se me acabaron Las ideas El rayo mortal Me está invitando Así que le mando un saludo Al rayo mortal 97 Pero lamentablemente Amiguito Estoy subiendo Un Estoy grabando Así que pues Vamos a revelar Todo de Jalón A ver que nos salen Los primeros Ahí están las 9 skins Y me sale un pinche calvo ¿Dónde está Ram Para que lo mate? Una rodillera Mira una rodillera ¿Para que quiero esas chingaderas? Pero bueno Vamos a abrir el otro Y a ver Que tal nos va En este Espérame Rayo mortal Que estoy grabando Coño Voy a revelar todo Porque a mi vale madre A la mierda A la mierda ¿Qué es esto? Bueno Bueno Van a dar puros skins En los primeros Cinco packs En los cinco packs A ver Coño 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 Bueno Vamos a ver Oh mira nada más Un pastor Camuflaje Acero negro Acero rojo Dios mío Nada más me dan las puras Nada más me dan las puras Nada más me dan las puras Puro pinche skin Mira ese El pinche barco Exclusivo Y a la rodilla Repetido Bueno A chatarra Eso me huele a chatarra Ah por cierto gente Ahorita hablamos de chatarra Ya me pueden apoyar como 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 creador de contenido En fornite Ahí está Vaya 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 Fiesta 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 Se disparó El Del audio Pero bueno Venga Esperemos Que sea La que Es skin de arma Ah No 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 hay Legendaria No hay Skin de arma Legendaria Vamos a abrir la Epica Vaya Vaya Que sorpresa Ese si está chido Bueno Ahí está El Teron salvaje Delirio Ese si está chido A mi si me gustó El Teron salvaje Pero bueno La verdad Aquí el único problema Es que viéndolo bien No sé como Pinche madre pelea Si no Se le ve Los pinches ojos Pero Este Pero no se le Quiero salvar este Como el puto casco Muy como ve Pero ya Ese es un dilema Que nunca resolveremos En Y es como Kenchi El de Mortal Kombat Otro de los 105 misterios De Yers Bueno gente Como les decía Ya me pueden apoyar Como creador de contenido En Fortnite Así que pues Acá estará apareciendo 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 Mi código Sé que no tiene nada Que ver con Yers Pero lo tenía yo Que mencionar Y que pues Me pueden buscar Como te da YouTube Ahí en la opción De apoyar un creador Que pues ya saben Apóyame a mi Y no a los demás A mi si me hace falta El billuyo A mi también Pero bueno gente Si quieren apoyarme Ya saben Al chile Los van a montar la fe ¡Ja! 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 ¡Oh vaya! ¡Ah mira! ¡Oh vaya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh vaya! Bueno por lo menos Algo distinto Lo que queríamos Lo que venía 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 No voy a decir Comprar Comprar otro cinco Lo siento Soy pobre ¡Ja! 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 Ya les sé Los últimos packs Que van a salir Yo creo Así que Comprar cinco Esperame Es que me equivocé En lugar de darle Seguir comprando Vamos a seguir Vamos a abrir tres Quedan cuatro mil pavos Cuatro mil pavitos Pavillos ¡Ja! 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 Vamos a abrirlo todo A ver qué sale ¡No! 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 Ahí está Ok ahí está El guardiaterón El que A ver ya te dieron América del Dio Ve Está chile Tú eres negra Bueno Por lo menos Este fue En el que En el El Year's of War 2 En donde está En la plataforma Que están Que dice No creo que el aire ¿Qué? No El aire no habla El aire no habla Y es el Year's of War Es el Year's of War 2 Donde van a la plataforma Es el urno Pero ¿Cómo les dice Que el aire no habla? ¿O es lo que dicen? Dice Los locos No, no El aire no habla No, pero le dice No creo que los locos Crean que venimos A vender galletitas Una gran escena Después Antes de que sucediera Lo que sucedió Tristemente Pero bueno No chillen No chillen Que es pobres Ya la vasos Quedan las que es más caca Vamos a abrirlo todo Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está mi RAM? No mames Se vinieron Teletubbies En ese No vi nada Yo quiero El pinche Telo sin casco Sin casco Último pack Último pack Último pack Si no sale aquí Otro pinche control Muy bien Lo mejor no Teco alicio Si estás viendo esto Por favor Mándamelos Ah mira Ya viste Leí la descripción Leí la descripción Del pack ¿Cuál pack? Del pack ¿Cuándo fue la última vez Que viste en el viento hostiles? Ah sí Esa es la referencia Es cierto ¿Sí decían eso? ¿O humanos decían eso? ¿Sí decían eso? Humanos ¿no? ¿Humanos? No humano No sé Algo de eso Humanos hostiles Decía El chiste es que es una referencia Si se puede contener El terro salvaje El terro guardiano El terro sin casco Así como decían El terro salvaje Para que les desees Nada más Me dieron dos pinches Pat caca Bueno Este Yo quería conseguir Igual estuve buscando Los cómics De The Rise of Ram Pero no los pude encontrar Para conseguir el código De 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 Ram Y de Usil Pero bueno Ya habrá un tiempo Donde Ya Jures ya va Para afuera Este Jures 4 Y ya se vienen Los juegos Suculentamente épicos Y pues bueno Ahora si ya viene Ya se está jubilando El Jures Y pues bueno Gente Aquí les voy a mandar Un saludo A Rayo Mortal A HowHalo A T1WARN Suri A Extremo A EXECU Legendary A Starfreaks Y ZZ ZZ OXIAL ZZ Y a DZEVERYHR Y al Príncipe Vlad Y Bob Elegante Ya fue el último Que salió ahí Pero bueno gente Espero que el video Les haya gustado Ahí están Ahí a Están los ¿Los están bien Saludar? A Yesidios A Yesidios A Yesidios Perdón Perdón El Rey Amorzal Creo que ya los saludé Pero bueno gente Vamos a mostrarles Antes de despedirme Se me olvidaba Vamos a mostrarles Ahí está Mi peña Anthony Carman De acero negro Lo compré Lo compré Como Con pavos Pero bueno Ahí están Los médicos Que ya los vieron Ah ese está chido Ni siquiera son los locos A ver aquí están Ah pura mierda Teneño Bueno ahí está el teletubi El bukake teletubi Y acá están Me faltó Los dos pendejos Ese no viene ¿Dónde está? Aquí no salen Pero no Pero me mandan un chingo De locust Y de swarm Pero bueno No los voy a poner A conseguirlos ahorita Porque pues ya saben Que ya va para afuera Este desmadre Tenemos a dos terros salvajes Y un guardiatero ¿Cuántas puestas Se ha hecho eterna? O sea 600 destruir Y crear los No sé No dice Ah pues no se puede crear Esa tarde Ahí está Con mi hermoso skin De De tecoalition Me gustaba más el blanco Pero bueno Ahí se ve Dejo te la falle en esto Tal vez la calidad De mi video No sea la mejor Mira Vamos a hacer así Pero son relativamente Pequeños A comparación De los ojos Y acá está El otro Este sí está muy Pendejo Este está chido Muy hardcore Es la armadura de Ram Solo que con casco No puede ver Creo yo En blanquita Nada más que su boca Es muy diferente Mira comprala con el de Ram Su boca es diferente Como que está cocida Es que es salvaje wey Ah ya lo vi No está cocida No está cocida Está como que más No como que muy dientudo A ver A ver comprala con el de Ram No si está chido No si está chido A ver comprala con el guardián Theron El básico Es el Theron de Elite Me parece un orco wey Ah wey El Theron de Elite No es la guardián de Ram ¿Cómo se llama la guardián de Ram? Theron sí El Theron de Elite sí wey Está chido Las cosas y pues Sé que no les mandé saludos a todos Porque la verdad no chequé Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben que si así fue Me pueden dejar un poderoso like Un suculento comentario De que esperan para el year 5 Y que personajes creen que salgan Próximamente Tal vez no mañana Ni esta semana Lo que queda de esta semana Pueda yo subir Una teoría que tengo guardada Pero bueno La verdad es que si está muy suculenta Y muy extrema Más de lo que esperaba Pero la estoy planteando De una manera muy increíble Y por eso me estoy tardando Algún tiempo Aparte de que No he tenido mucho tiempo Para hacer videos Así que pues Sin más gente Espero que el video les haya gustado Como ya lo mencioné Lo pueden compartir Con todos los amiguitos Para que vean Que esta comunidad Es extremadamente Ricolina Y los packs Están suculentamente Épicos Y un poco baratos O sea lo normal Pero bueno Ahí vieron que me salieron Dos de los tres personajes Próximamente A ver si podré conseguir este Voy a tratar de conseguir Más pavillos Más dinerico Y pues bueno No sé como se llama La moneda del year Cock points Cock points Pintos Pintos Los de Pinto Bueno Este ahora si ya me despido Porque estoy Estamos andando por estupidez Nos vemos gente Ya saben Compártanme el video Dejen sus likes Sus comentarios Y nos vemos En otro Ricolino video Cuídense Y que estén Como siempre Extremadamente De re chupete I've come to talk With you I've come to talk with you